Amigos de la Mechita Espero que todos se encuentren muy bien Los saluda como siempre su amigo Airolarte en este subcanal Con toda la información, comentarios y analisis Que van a ver Ica de Cali No solo es ver los videos, también es suscribirse ¿Y por qué? ¿Y por qué? Para decir ustedes Pues porque van a tener lo mejor De la Mechita, comentarios, análisis Entrevistas, tradiciones, informaciones ¿Sí o no? Y además se viene otro premio Que me pidieron Entradas para ver A las Diablitas Jugando en el Pascual La final ante el Cali Otro título con el poder de Dios Yo confío en ellas Y hay que llenarle ese estadio Porque sacaron la cara por el América Este semestre Lo que no hicieron los hombres ¿Sí o no? Se suscriben Quedan inscritos Activan la campanita ¡Listo! Recuerden Nos apoyan a nosotros Porque aquí si los premiamos Compartiendo el canal Y siguiendo nuestras redes sociales ¡Ay, ay, 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 ay! Mauricio Romero Confirmó Confirmó Respondió Sobresalidas en el América ¿Qué va a pasar? Porque eso está a la orden del día Pues, así como Los regresos Así como el tema de infraestructura Cositas que habló Tulio, que ahí les dejé en un video ¿Cierto? Bueno Y es que América no nos podemos apartar Muchachos Ha sido uno de los equipos Con peores resultados Este semestre Que lo dejan a uno Con los ojos vidriosos Mirando la lontananza Meditabundo, taciturno, circunspecto ¿Sí o no? Porque nosotros esperábamos otra cosa Eliminado En fase previa a Sudamericana No salimos ni acá, pues ¿Sí o no? En la Liga No llegamos a las semifinales Fuera En la Copa Nos saca el Unión Y dice, ay, pero ¿por qué recordar eso? Porque uno tiene que tener presente el pasado Para no repetirlo en el futuro Ojo, yo no quiero que esto vuelva a pasar ¡Jamás! Porque si me preguntan a mí Es uno de los mayores fracasos De la historia de la América Puesto 15 No Al menos que se hubiera entrado a los 8 Pero nos tienen viendo Por televisión ni viendo Porque yo, por ejemplo, no veo esos partidos No sé ustedes Y sabemos que una de las grandes razones Así hayan viudas Y lloren Y digan Juan Carlos Osorio Ya incluso dijeron Mala comunicación con el cuerpo médico Bueno, un poco de cosa Además de lo que sabemos futbolísticamente Y bueno Conflictos con Tulio El mismo Tulio lo dijo Es que el fracaso es tuyo Bueno Ya Porque Tulio sigue pensando Y es respetable Como veña el equipo Que La nómina Está para hacer Mejores cosas Yo creo que sí No para Ay Dios mío No estaban para ganarnos todo Pero sí para pelear Y al final El equipo Se vio Dagnificado Por todo ese tipo de situaciones No se pudo sobreponer A ese tipo de problemas A los rifirrafes A la presión Desafortunadamente Llegó Guimarães Y de pronto se calmó un poco Las aguas A ilusión Dentro de la hinchada Cierto Y todos esperamos Que el equipo Vuelva a estar En lo más alto De la liga colombiana Porque es que En el caso La liga Pues Hay que concentrarse en eso Y uno dice No vamos a entrar a los ocho ¿Eh? No Si no entramos a los ocho Tienen que ir todos Todos Pues De una vez lo digo Porque es que hay que entrar Y tener la posibilidad De De un cupo A A torneo internacional Así sea la sudamericana Porque si no el próximo año Muerto Y bueno Hace semanas El equipo viene trabajando Yo les trae un video Ahí lo pueden ver Con los jugadores que regresaron Y Romero Nuestro presidente Ha mencionado Jugadores como Segura Y Daniel Mosquera Que podrían salir De la institución Yo les trae un video Pero Pero Ahora hay una respuesta Que uno queda Ahí como mirando ¿Será que sí o no? Dice que todavía No han terminado De tomar la decisión Sobre estos futbolistas Y bueno Yo sí quedo ahí Como que ¿Eh? Porque ahí les puse un video Con otra cosa Que dice Tulio Diferente a esto Es que Al fin Sí o no Los dos Daniel Mosquera Y Jorge Segura Están esperando Que le oficialicen Se estaba hablando Que ya les habían dicho Ayer en el corrillo de Maos Le preguntaron Se van Jorge Segura Y Daniel Mosquera Y Daniel Mosquera Dijo Estamos en eso No hemos tomado una decisión Eso dijo Mauricio Romero Pero como yo les digo Otra situación Comentó Tulio Entonces ¿Cómo queda uno ahí? Yo sí quedé Plop Que se tienen que ir los dos Yo ya senté mi posición Para mí Para mí Jairo Larte Y me puedo equivocar ¿Cierto? Que me puedo equivocar Muchachos Para mí No debería irse Daniel Mosquera Yo a ese muchacho Le he visto mejores cosas Lejos De Alejandro Quintana De verdad Cuando entra Mueve la defensa Tiene fuerza Sí Que no es tan alto Como Alejandro Quintana Pero de qué Pero de qué nos sirve La altura De Alejandro Quintana Cuántos goles de cabeza Ha hecho Alejandro Quintana ¿Cierto? Con sus 1.92 De verdad De verdad Muchachos Pues veremos que Era medio 1.81 Pero tiene Envergadura Tiene físico Tiene lomo Es más rápido Se asocia mejor Porque es que Lo de Quintana De verdad Cuando le juegan Por el piso Chao Lo de seguro Ustedes lo saben Jorge Inseguridad Segura Hace rato Debería haber salido No se le iba a haber Renovado Ahora mínimo Se nos vuelve un callego Como Mauricio Gómez Dios quiera que no Pero si queda uno Ahí con la expectación Porque Romero Dice una cosa Y Tulio Otra No se Quiero leerlo A ustedes Se deben ir Esos dos jugadores ¿Quién más se deben ir? ¿Quién Está diciendo Lo que es Romero o Tulio? Recuerden el video Con lo de Tulio Ahí está Véanlo Muchachos Si les ha gustado el video Regálenme un like Sin un dislike Compártanme en sus redes sociales Síganlas nuestras El grupo y la página De Facebook de La Mechita Por Haciendo Un Pueblo Twitter Arroba La Mechita 11 Y Arroba Jairo Lartes Si quieren algo de la América ¿Dónde deben llamar? Al 311-823-3376 Tienda Pasión Americana Sandrita les contesta Calidad Cumplimiento Servicio Y buenos precios Háganlo ya Les mando un gran abrazo Cuídense Y hasta pronto